¿Qué opinión tienes de la Universidad Autónoma de Puebla? ¿Cómo la ves hoy? Bueno, creo que Lilia Cedillo es una mujer que está muy enfocada al tema de resolver los problemas internos de la universidad, resolver los problemas de los estudiantes, estar atenta a los reclamos. Hoy en día que el reclamo de las mujeres de ser bien tratadas, etc. Tomadas en cuenta. Y no solamente tomadas en cuenta, sino cuando hay reclamos, muchos reclamos de que han sido atacadas, que las ven mal, etc. Sí, violentadas. Violentadas. Hay una respuesta inmediata de la rectoría en ese sentido.